Estoy sintiendo tu perfume embriagador Y tus palabras susurran media voz Soy feliz al comprender Que está llamando a mi puerta el amor Por eso hoy mi mundo es Amanecer de un nuevo sol Intensamente estoy viviendo la emoción Que ha despertado el volcán de tu ilusión Y al escuchar tu corazón Entre mis brazos lo he mutido con mi amor Y al escuchar tu corazón Mi mundo es amanecer de un nuevo sol Nosotros somos el milagro del amor Que ha de vivir eternamente entre los dos Y el manantial de la ilusión Del que tenemos solamente tú Y al escuchar tu corazón